la coma yo ni idea, no me da tiempo tío voy a apostar esta vez con mi fie si no me voy a apostar por todo tío no me da tiempo ni a apostar tío ni coño ¿qué moto habéis cogido? yo no se el nombre tío no me da tiempo a opinar más salió ahí la misma tío, cínico la motillo que me cogió más lenta que la vuelta a ver ah he visto uno que se ha ido de pasada he muerto yo pero es que encima me lleva al alón después de muerto así me gusta chicos hoy que no apuesto por mi voy a ganar es que no tío 2 segunda vuelta segunda vuelta oh oh baby como la meneo nena se me apaga la tele que se me apaga la tele que se me apaga la tele que se me apaga la tele tío que se me apaga la tele tío avais nena que se me apaga la tele vote coge el mando no sé dónde lo tengo el de la tele, dale a un boton dale a lo que hay dale a lo que hay me ganan tío, ya esta se me apaga la tele que cerca ha estado tío ostia Aron ahora que había apostado por ti tío si me hace perder coño hago una foto el culo me ha matado el culo me ha matado yo me he caído ya he muerto esto ha sido tranquilo voy tranquilo aquí casi me estrelló esto esta hecho tío y ahí esta la victoria un caballito y todo que bueno soy tío jajajaja no tío tío no ves curvos tío estrellate mas veces claro que estaba mirando en la tablet tío y ya voy a la meta no me ha dado tiempo otra vez uuuy Llevaré, 4, 3, 2, va Qué paquete el cubos, tío Para mí 500 dólares que me he llevado, tío Bueno, ha estado bien, tío Qué pasa, bro No sé por qué tengo el ojo morado, tío